Hoy vamos a abrir un Oxxo gratis En uno de los puntos más altos de la ciudad Las personas comprarán, comprarán y no pagarán Estoy un poco enfermo, pero aún así les digo Let's begin Ya hemos puesto casi todo Quiero que vean cómo fue el antes y el después Tenemos que tomar nota para saber exactamente qué hay en un Oxxo y poder replicar Estoy haciendo un proyecto estudiantil de Oxxo Y quiero saber qué secciones hay en Oxxo ¿Qué vendemos? Ajá Y aquí tenemos por ejemplo lo que es galletas, dulces, tenemos lo que es higiene Y luego aquí tenemos abarrotes que primero son las especias, ¿no? Gaseosa, jugos, jabón, soallas higiénicas A limpiar todos, lejías A limpiar, los abarrotes, claro, los fríos No, frío no, porque es que voy a abrir mi tienda y no puedo abrir Ah, puedes copiar, ya Es que primero va a estar Oxxo, luego tu tienda Obvio Obvio Ay, croissant, mira Ajá, croissant Wow Bueno, te cuento cómo me ve mi emprendimiento Gracias, Alec, fan Puedo tomarte Obvio Estás despedida Pero todavía no empecé a trabajar Estás despedida Macro, 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 de comprar Es importante mencionar que yo contacté al equipo de Oxxo Y el equipo de Oxxo me dijo, me encantó la idea Y no me respondieron más Y macro tampoco es un aliado Bueno, ahí dice el mejor aliado No es mi partner tampoco este video Pero, la vez pasa, vinimos con Branjen Y sí, habían precios buenos Y paquetes como de bodeguita La primera compra A ver Fideos Compra así Leche Perro de leche Yo asumo que es barato Ay, cuesta la misma mierda Yo pensé me hagas el Juan ¿No? Sí, ¿no? ¿Qué? Chichiste Oye, existe todavía Ya, chichiste tenemos que llevar Chichiste, sí Tres horas después Compras terminadas Casi carrito y medio En macro Hemos hecho una lista completa Solamente nos falta ir a ver De dónde sacamos las empanadas Los hot dogs Y todas las cosas que vamos a vender 8pm y un minuto Vamos, no nos hemos olvidado De comprar las cosas en la bodeguita Necesitamos nuestras empanadas Croissants Todos Ya son casi las 8 de la noche Y estoy en listo La competencia Oxxo Pero no sé ni siquiera ¿Me puedes dar todos tus croissants Todos tus triples Y todos tus empanadas? ¿Todos? Todos En un minuto Y si lo empanquetas rápido No, mentira, mentira Es broma, es broma Y también estamos llevando esto Mira, kilométrico Hemos usado 535 acá 2500 allá 3000 soles Que estamos donando De la Fundación Mexilista Para las familias De Ciclo Chico Pero no puedes abrir otra casa Para que atiendan a los demás Porque me hacen Sí, ya vamos a la local Ah, ya por acá Van a atender Gracias 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 Siento que debe ser una mierda Encontrarte con gente como yo Que como súper optimista Para mi poca Carmen Lo voy a meter al doble Chao, gracias Que le vaya bien Hemos estado avanzando Con Sugar Milluitos voluntarios Unos están consiguiendo el café Otros se han ido A buscar unos globos Para terminar de decorar bonito Otra Sugar Ha estado calentando la comida Y poniendo Lo que se puede calentar En un sitio caliente Y lo que no No Marisette está haciendo los tags Porque todos vamos a tener Name tags Hemos estado ya llenando la van Tenemos un remolque Tenemos un acúster Que nos va a llevar ¿Sabes quién es el chofer De la acúster? ¿Quién es el chofer? John El chofer de la combi Cuando dice de cobrador de combi ¿Cómo no va a subir? Para el cerro Para el cerro ¿No va a subir? No Tres ricos doritos después Estamos subiendo a Ticlio Chico Que es el punto más alto En Lima En la ciudad Solo cierren sus ojos Solo cierren sus ojos Pero con responsabilidad Está con cuidado Está rebalado Está rebalado en la pista Sí Está rebalado en la pista ¡Sí! El remolque se quedó Estamos súper alto Vamos a empujarlo al final Empujamos ¡Uy! Pero me dice guíalo Porque mira Se va a venir al próximo Estas son cosas que pasan A veces cuando hacemos videos Que no sabemos cómo se va a hacer Pero bueno Vamos con Dios ¿Por qué tenía que enfermarme para este video? Las rechichas armadas El ayúdo que es enfermo Y los mijerritos chambeando Mira ¿Qué pasó? Letrero check Sí Yubitos La promoción del día de hoy es Súper combos del día Todos vienen con café gratis Empanadas Croissant de pollo triple Hot dogs Todos a Cero centavos También te puedes llevar El segundo café del día Y te metes una Sabrosura Miren Ahora es momento de repartir Uniformes Porque acá no vamos a atender Cag*** No Tengo mi primer cliente ¿Cuál es tu nombre? Yo, Fernando Niño, es que es todo gratis Es una tienda Donde puedes llenar tu canasta Y todo te lo llevas ¿Gratis? Ajá ¿Estás listo? Ya Pero máximo dos unidades por producto ¿Ok? Solo tienes que decir ¡You did it! Tres, dos, uno ¡No! ¡La cámara sí! ¡Yetere! 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 ¡Vamos! ¡Yetere! 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 ¡Uy! 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 ¡Esto! ¡Esto! ¿Cuál? Hot dog Mira, como yo lo compré en otra tienda Tapare ¿Ya? ¡Ah! Porque la tienda se llama Millis Millis Excelente Casi te cobro el doble Gracias Estamos con YouTube ¡You did it! ¡You did it! Ya, lo que creo que voy a hacer porque no tengo ni mierda de clientes les voy a mandar a mis voluntarios digan hola ¡Hola! ¿Tú también di hola? ¡Pues! Ahora vayan y traigan gente busquen a la gente digan ¡Ay! ¡Hemos abierto una tienda! No digan que es gratis ¡Voy a abrir una tienda por súper ofertas! ¡Un caserito! ¡Venga! ¡Cartera! ¡Qué sabor de gallo! ¡Vaya! ¿Te gustan las cosas gratis? ¡Gratis! ¡Esconde ahorita! ¡Ay! ¡Sí! ¡Un tres! ¡Uy! ¡Vamos ya! ¡Todo gratis! ¡Adiós! 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 ¿De verdad? ¡Sí! ¡Chapen su canasta! ¡Una cada una! ¡Y pongan cosas! ¡Tiro jabón! ¡Voy a agarrar! ¡Voy a agarrar! ¡Voy a agarrar! ¡Voy a agarrar! ¡Sí! ¡Todo lo que quieran! ¡Hemos hecho el mejor surtido! ¡Porque ya que Oxxo no viene! ¡Viene Mijis! ¡Todo es gratis! ¡Un momento! ¡Fue el sol! ¡Fue el sol! ¡Y se fue el sol! ¡Fue el sol! ¡Fue el sol! ¡Fue el sol! ¡Todo esto lo pisa Fundación Mijirrita! ¡Mira ya hay aquí! ¡Guacayla, mayonesa, Tari! ¡No me repliques, hijo! La venta se está andando reventada, Brandon. Toallas higiénicas por si tienen flujo ligero, flujo intenso. ¿Cómo vas a decir estas cosas? ¡Ay, perdón, perdón! Es que no sé. ¡Personal! ¡Brandon! ¡Ya hay gente en la con... ¡Mierden! ¡La canasta! ¡Aca también tengo galletas! ¡Hala! ¡Tengo miedo! Un croissant de pollo. Un croissant de pollo. Ya, vamos. Un croissant de pollo. Muchas gracias. Estamos regalando a los primeros clientes. Corrito, medio bufanda y polera. 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 Mira, para que nunca nos olvides. Michis, así de fácil. Y para el frío. Y cafecito. Muchas gracias. ¡Wow! Calientito. Obvio. A ver, acá tienes una. Muchas gracias. Dios les bendiga. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Dios les bendiga a todos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Bravo! ¡Bendiciones! Hasta luego. Misión cumplida. Más o menos. Hasta luego. A ver. ¡No, tío! Chicas. ¡Gracias! ¡Tu puedes, Aldair! Todo lo que quieras. Y que entre ahí. Este es un momento. Toma ese tiempo, vaya. Una más. Vamos. Vamos, vamos. Dos en dos. ¡Máximo dos productos! ¡Máximo dos de el mismo tipo! Vamos. ¿Pero qué ha pasado? Arroz, yogur Solo van a tener un minuto por canasta Croissant de pollo 3, 2, 1 Gracias, misis Ya, comiense Comiense, señor Vamos, vamos Yo quiero estar en esta tienda Dios le bendiga Mijis a la fundación Y que todo le vaya bien Gracias, Mijis, fundación Buena con el modelo Mijis Gracias 3, 2, 1 Vamos Que llene la canasta Vamos, pensando en el aseo En la comida Sí, ahorita te van a dar ¿Te gusta? Sí, sí, me gusta Muy agradezco ¿En qué pensaste al elegir? Bueno, a mí todo me gustó Todos los productos Vamos, señor Vamos, señor Un minuto Que la canasta se llene Vamos, cuidado Cuidado, con cuidado Ahí está Misión cumplida, Brandon Sí ¿No? Sí ¿Algunas más en competencia? Acá, Brandon, estamos recibiendo clientes Mientras eligen, entregamos Buen año, señor Delicioso Ojalá que no sea la última vez que gané Ojalá que no Me quede sin vos, pero se logra ¿No? Loco, ¿verdad? Muchísimas gracias a ustedes Y le doy felicidades Vuelva pronto Gracias, muchas gracias Ojalá que volvamos nosotros Vamos ¿Quieres café? Sí Fuimos a Starbucks Hemos conseguido cosas como poco a poco Nadie se ha sponsorizado Y lo mejor de todo es que ¿Cuál es el costo de todo lo que tú compras? De cero soles Gracias, gracias Es increíble, porque la gente tiene el mismo tiempo Pero eligen cosas diferentes Por ejemplo, ella escogió una compota Unas menestritas Proteína Importante Vamos Todo ha sido customizado Acá vamos a avanzar en paralelo ¿Le gustó la experiencia? Chao, Victoria Chao, Victoria No tire las cosas con odio Mira, las tiran con... Cuatro, cuatro, tres, dos, uno Ya está, suficiente Chicas, puro TikTok y poca velocidad Tú, ¿qué quieres de aquí? Tú, triple, ¿y tú? ¿Cuánto te lo gustó? ¿De aquí? ¿Cuál? ¡Qué hermosa! El triple, el triple, dice Y cafecito Bufana y chiquitito Gracias, gracias 3, 2, 1, comenzó Ya, dale Aprovechen tus manos rápidas, niños Un minuto Las cosas pierden y no les compran niñ** Esa boca Cuatro, tres, dos, uno ¡Qué bueno! ¡Vale! ¡Listo, los niños! ¡Esperate ahorita! ¡Café no porque son niños! ¡Ajá! Es tuyo ¡Ahí está! ¡Chau! ¡Chau niños! ¡Estoy bien seguido! ¡Estoy bien, a la ***! ¡No, sin votar! ¡Sin votar! ¡Sin votar! ¡Siete! ¡Tres! ¡Tres! ¡Uy! ¿Quieres café? Sí Tú no porque eres niño ¡Ah! No sabía que habíamos contratado a Terminator Oye, Terminator, ¿a cómo harían? Pues, c*** Volveré ¿Les gusta la tienda, Mille? Sí Es muy bonito Pero tiene que decir más fuerte porque le hemos puesto cariño ¡Yo ya ni tengo voz! ¿Les gusta? ¡Sí! Miren bien que quieren porque es lo que queda, es lo que hay ¡Ya arranquen, pues! Ya, todos en un minuto, sin votar ¡Jabón de monstruel! ¡Jabón de monstruel! ¡Ahí, para el almuerzo! ¡Para el chaufa! ¡Dos! Rangin, aquí estamos avanzando en paralelo porque ya queda poquito Si quieren que hagamos más de estas cosas, de estas locuras Es gracias a Fundación Mijirrita Vuelvanse Sugar, pagando 3 soles al mes y podemos hacer más Así que, mis lluvitos, ya den ese paso y apoyen el proyecto ¡Mira, Rangin! ¡Mira, Rangin! ¡Georgina! 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 ¿Cuál es tu nombre? Alicia ¿Quieres tomar la promoción de cualquiera de esos maceros soles y tienes un café? Sí, gracias ¡Más cero soles! ¡Más cero soles! ¡Alto! ¡Aca de la hora señora! ¡Muy bien señora! ¡Sale café caliente! ¡Muy bien señora! ¡Sale café caliente! ¡Muchas gracias! ¡A ver! ¡Muy rápido! ¡Ya! ¡20 segundos más! ¡Pues quiero ver canasta lleno! ¡Vamos señora! ¡Aproveche! ¡No se puede llevar toda la caja! ¡Pues aprovecho! ¡Aprovecho! ¡Aprovecho! ¡Vamos niña! ¡Para recreo! ¡Para recreo! Misión cumplida ¡Cafecito! ¡Vamos! ¡Todo lo que queda en la tienda Millis! ¡Ya hay para recreo! ¡Branji en la tienda está vacía! ¡Sí! ¡Qué caníbales! ¡Tomo Michael! ¡Vuelve pronto! ¡Muchas gracias! ¿Quieres esta noche? ¡Gracias! ¡Última ronda! No, si se llevan de más te la devuelven ¡Ya! ¡Bueno ya llévense eso ya! Cuando última hay que compro té Infusiones no ¡Fue lo que quedó! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya arrasaron ya! ¡Ahora sí arrasamos con mi viejo! ¡Qué buen servicio! Ya no hay galletas ¡Ahí ya no hay! ¡Último! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Ya! ¡A todos! Bruno, no tengo voz ¿A voz? Pero voy adelante que no tengo voz ¡Solamente! ¿Pueden venir? Todos los que quieran participar en mi última parte ¡Solo vamos a decir cuando estemos así! ¡Tú también! ¡Vamos a decir! ¡Ven acá tú también que te llevas tus chicles! ¡Tú también! ¡Con todos tus vecinos ya! ¡Momento WTF! ¡Saca, chat, chat! ¡Wash! Y hacia abajo ya! ¡Tres, dos, uno! ¡Momento WTF! ¡Saca, chat, chat, chat! ¡Wash! Menden, estoy hasta el **** ¡Mañana creo que no voy a poder ni levantarme a mi cama! ¡Gracias a los voluntarios! ¡Sugars, acá! ¡Acá! ¡Sugar, mis lluvitos que se han hecho voluntarios! ¡Franjen! ¡Gracias por tanto! ¡Franjen! ¡No voy a parar!